Hola a todos, les habla su profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de dibujo unidad. El tema que nos corresponde en este momento es el de la realización de superficies curvas en dibujos isométricos con el método del paralelograma. Entonces, este método parte de la inscripción de una circunferencia en un cuadrado lo cual puede representarse por medio de un dibujo isométrico. ¿Cómo se hace esta circunferencia que está en un cuadrado? ¿Cómo se dibujaría en un dibujo isométrico? Entonces, ahí sería donde el cuadrado se proyecta como un paralelogramo de lados iguales y la circunferencia también se proyecta pero como una elipse inscrita en él. O sea, en primera instancia tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado y cuando lo vamos a dibujar en un isométrico, entonces, tanto el cuadrado se proyecta como un paralelogramo como la circunferencia se proyecta inscrita en ese paralelogramo como una elipse o como nosotros siempre lo hemos dicho, como un óvalo. Recordemos de que existen varios métodos para realizar estos óvalos o estas elipse, ¿cierto? Son tres métodos que ya hemos hablado en clases anteriores y ahora pues vamos a hablar del método del paralelogramo. Recordemos de que en un dibujo isométrico normalmente dibujamos tres planos. Dibujamos el plano frontal, el plano lateral y el plano superior que digamos en estas diapositivas se habla mucho de plano vertical frontal, plano vertical lateral y plano horizontal superior. Esa es la forma pues como de identificar. Entonces, suponiendo que ya tenemos la medida de digamos del cilindro, del anillo o de la circunferencia que vamos a dibujar teniendo esa medida de ese diámetro, con esas medidas vamos a construir lo que son el paralelogramo. Y ahí en ese paralelogramo vamos a seguir un procedimiento de cómo es que dibujamos la elipse en ese paralelogramo. Entonces, por el punto medio de cada uno de los lados A, B, C y D trazamos rectas perpendiculares a los mismos los cuales se intersectan de dos en dos en los puntos 1, 2, 3 y 4 que serán a su vez los centros de los arcos para el trazado de la elipse. Bueno, entonces después de esto concentro en los puntos 3 y 4 y con radio 3A o puede ser radio 4B trazamos los arcos AC y BD respectivamente o sea los arcos menores. Y ahora los arcos mayores los trazamos parándonos en los puntos 1, 2 y con radio 1A trazar los arcos AD trazar los arcos AD y C D respectivamente o sea los arcos mayores que completan la elipse correspondiente. Al trazar los arcos que forman la elipse tengas en cuenta la exactitud en los empalmes y la uniformidad en el trazado. Entonces, esto lo podemos explicar un poco más en una pizarra como este es el caso. Este es el plano frontal vertical y tenemos unos lados lado A el lado B el lado C y el lado D es que dice este método del paralelogramo dice que por la mitad de cada lado trazar perpendiculares entonces por la mitad del lado A vamos a trazar una perpendicular por la mitad del lado B vamos a trazar otra perpendicular por la mitad del lado C trazamos otra perpendicular y nos va a dar acá y por la mitad del lado D 1, 2, 3, 1 trazamos otra perpendicular y hallamos los puntos el 3, el 4, el 1 y el 2 ¿bien? Entonces este método dice que para trazar una elipse la voy a hacer de color rojo para que se visualice mejor que para trazar esa elipse entonces lo que hacemos es pararnos primero en el punto 3 ¿correcto? es en el punto 3 me paro ahí y abro así entonces así listo luego me paro en el punto 4 con esa misma medida bueno, se requiere muy buena precisión para esta a ver, a ver eso ahí vamos a ver y ahí la hice un poquito mal pero no no me gustó ahí yo la corría corregimos y la abrimos y la abrimos un poquito como debe ser ya que vea a ver que se me mueve esto requiere de una habilidad y una precisión que yo no la tengo ahí vamos a ver ay se me se me movió es aquí ahí se me salió un poquito pero bueno luego nos paramos en 1 nos paramos en 1 pero este este compaje está muy para trazar los arcos mayores que fue lo que nos explicaron ahí que nos paráramos en 1 y que con la medida 1A trazáramos esa medida y con esa misma medida voy a parar en 2 ¿cierto? en 2 si será que me da vamos a ver parece que sí con esta medida oh no me dio no me dio no me dio me como un guía abierto ¿cierto? entonces a ver con esa misma medida ahí trazo trazo muy bien esto lo acabamos de hacer en el plano frontal vertical ahora nos corresponde hacerlo en los otros dos planos vamos a explicar lo mismo que explicamos para el plano frontal vertical en la diapositiva y luego en la pista en la siguiente posición cuando tenemos que dibujar el inicio o el óvalo en el plano vertical lateral derecho entonces trazar el paralelogramo isométrico de lados iguales al diámetro de la circunferencia que se va a representar ahí lo tenemos ¿cierto? tenemos vamos a quitar esta cámara de ahí para que se observe mejor tenemos los cuatro lados las medidas y todo eso luego hacemos lo mismo por cada mitad de cada lado del paralelogramo trazamos perpendiculares ¿cierto? entonces por el punto medio de cada uno de los lados A, B, C, D trazar rectas perpendiculares a los mismos los cuales se intersectan de dos en dos en los puntos 1, 2, 3 y 4 que serán a suelo estos de los arcos para el trazado de la elixir recuerden 3 y 4 es para los arcos menores y 1 y 2 para los arcos mayores entonces nos paramos en 3 y luego después en el punto 4 y trazamos los arcos menores con radios 3C y 4D puede ser ¿no? listo ahora lo mismo para los arcos mayores ¿cierto? concentro en los puntos 1 y 2 y radios 1A trazar los arcos AD y se ven respectivamente arcos mayores que completan la elixir correspondiente la misma situación de tener esa actitud con los empalmes y todo eso después de eso ya sigue en la posición superior que es exactamente el mismo procedimiento se dibujó el paralelogramo se trazan las perpendiculares por la mitad de cada uno de los lados se marcan las intersecciones ya sabemos de que las intersecciones digamos a izquierda y a derecha son las de los arcos menores y las otras las de los arcos mayores cogemos el compás lo abrimos para los arcos menores y luego tomamos el compás y lo hacemos para los arcos mayores y ya nos queda listo el método en paralelogramo en cada uno de los tres planos entonces ahora lo vamos a explicar en en la pizarra ¿cierto? entonces vamos a dibujar esperen yo borro acá voy a borrar este esto y voy a borrar esto para que no me estorbe aquí y de una vez vamos a dibujar un negro esperen me traigo para acá un opa vamos a traerlo para acá y dibujamos el isométrico en ambas las ah pero con negro ¿qué pasó? y se me da a a a ver este este a ver si ya uno dos tres cuatro cinco seis y este también y este también este aquí para la superior este aquí para la superior ¿qué hago? por cada mitad ¿cierto? por esta mitad trazo una perpendicular por esta mitad trazo otra perpendicular por esta mitad yo lo digamos como pueden observar yo lo hago casi que mecánicamente ¿cierto? como automático porque ya lo sé y pues voy a hacer lo mismo arriba por la mitad de este lado trazo una perpendicular por la mitad de este lado trazo otra perpendicular eso ahí por la mitad de este lado trazo otra perpendicular y por la mitad de este trazo otra perpendicular por los arcos pequeños en este caso digamos que este es tres y este es cuatro digamos que este es uno este sería dos ya lo mismo todo sería igual tres cuatro y si este es uno este sería por acá dos todo igual entonces coge el compás ahí el compás donde lo tenía abierto en la medida grande no hagámoslo para la pequeña primero hagámoslo primero los arcos pequeños que ya sabemos cómo es trazo acá trazo acá trazo acá luego me paro acá y me vengo para acá aquí es donde hay que poner cuidado con los con los empapes luego hago lo mismo acá en este tres trazo trazo aquí luego hago lo mismo acá hay 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 pero sí me tengo para hacer esto para poder manipular esto bueno ahora para los arcos mayores pues me paro en uno ¿cierto? con uno a por decir algo más después de esta medida acá y trazo esta siendo un poquito práctico aquí parado acá voy a atrasar el de arriba veintes vamos a ver eso ve que bien ahora me paro en dos aquí en dos yo este aquí me voy a correr un poquito más eso trazo esta y luego me voy para dos aquí traigo el compás para acá me traigo dibujada la elixir o el o en el plano superior y y y y y y